Por el placer de ser Super Benke Queremos hablar a los perros negros Luis Gostino La gente de la Carrasco, bienvenidos Esas no Si van a ver este Laris de la Salsa, eh Si van a ver este Laris de la Salsa, Toñita Bueno, pues usando ese C, dice aquí para Soraya La gorda dice que son 100% Super Benke y Pancho Esa noche